¡Que seas el profesional que Chile necesita! Bellasur, belleza y estilo. Llegamos a Punta Arenas para vender los mejores productos de belleza y a los mejores precios de la plaza. Trabajamos con las mejores marcas como Bebecoz, Cartín, Diapo, Framesi, Isue, Cativa, Marina Vital, Obopécal, Farmavita, entre otros. Tenemos precios especiales para peluqueros. Bellasur, belleza y estilo. Los espera en Lautaro Navarro 1058. Fono 612-710544. Búscanos en Facebook como Bellasur Punta Arenas. Es la hora 13 en punto. Noticias en Pingüino Radio. Comienza el informativo más completo de la Patagonia para que usted esté bien informado. Periodistas, móviles y reporteros trabajan incansablemente las 24 horas del día buscando la noticia veraz y oportunamente. Pingüino Radio. Líderes en información. Música 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 ¡Gracias! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos ustedes a las noticias acá en P1 Radio en esta jornada de día viernes 15 de marzo Luisa de Marilaque vamos a contarles todo lo que ha acontecido durante esta jornada hemos tenido varios accidentes de tránsito lamentablemente varios accidentes de tránsito pero sin mayores consecuencias pero si daños en los vehículos cosa que igual duele, ¿no? de todas maneras 13 grados a esta hora la temperatura con una máxima hoy de 14 lloviendo en la región de Magallanes 31 kilómetros el viento de dirección noroeste hay buena visibilidad la humedad está en un 77% se esperan hasta 10 milímetros de agua hoy día y mañana eso es, en cuanto al informe del tiempo comenzamos a las 13 con 3 estos son los titulares robo de diversas herramientas tuvo lugar hoy en una construcción ubicada en calle Chilué con Briseño frente al edificio del personal de la Armada una colección se registró esta mañana en calle Capitán Guillermo con España entre un taxi y un vehículo particular y hoy comienza el campeonato de básquetbol de Tanteo 2019 del Club Deportivo Español esta versión será en honor a Mario Alecheta González ex presidente de este club El móvil de Pingüino Radio está llamando 13 con 3 nos informamos tempranito de esta situación de un robo que se produjo en una obra que se está realizando en el sector de calle Chilué donde sacaron varias herramientas del personal que trabaja en ese lugar David Pérez estuvo reporteando esto ¿Cómo está David? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Jorge soy un millonario robo que quedó al descubierto en horas de esta mañana en una obra perteneciente a la Armada de Chile ubicada allí entre calles las calles Chilué con Daniel Briseño sector sur de la ciudad allí sobre este lugar según el testimonio los propietarios digo los propios trabajadores tras su ingreso al recinto en construcción en horas de la mañana se encontraron con accesos forzados de algunas bodegas container donde se guardaban distintas herramientas las cuales fueron sustraídas por desconocidos allí acudió personal de la brigada investigadora de robos de la policía de investigaciones quienes realizaron las distintas pericias para dar con algún rastro huella que permita revelar finalmente la identidad de los responsables del ilícito un millonario robo lo contábamos en horas de esta mañana que habría afectado a dos empresas contratistas climatización y vagal limitada y Jaime Padilla construcciones con un total aproximado de 3 millones 600 mil pesos en total y pasamos a otro accidente a otro cambiando drásticamente a una emergencia que es hace minutos atrás se registró en calle Villavista con Chiloé donde un taxi colisionó con una camioneta finalmente se constituyó sobre el lugar el servicio de atención médico de urgencia donde abrió una pasajera involucrada una mujer de aproximadamente 30 años quien habría resultado lesionada finalmente fue atendida simplemente y revisada sobre el lugar sin derivarse hasta el centro asistencial daño solamente de consideración en la parte frontal donde una de la parte frontal del taxi del vehículo transportista donde una de las partes no habría respetado la señal de disco par existente en esta intersección del sector sur de puntarenas provocando que finalmente esta colisión tuviera lugar allí en esta intersección así que descartado afortunadamente no resultó personas lesionadas pero sí daños de consideración en ambos móviles Jorge perfecto bueno accidentes me habían dicho por ahí cerca de la milagrosa había otro sin mayores consecuencias pero la precaución de todas maneras gracias David igualmente buenas tardes chau hasta luego ahí estaba la información con David Pérez que nos entregaba antecedentes respecto de este hecho ocurrido ahí en el sector de calle Chilué con Briseño donde sustrajeron una cantidad importante de herramientas de esta obra que están realizando en ese lugar específicamente frente a los edificios de la Armada que están ahí ubicados en el sector de calle Chilué las 13 horas con 6 minutos continuamos porque fíjese que hoy está comenzando el campeonato de basquetbol de Tanteo 2019 del Club Deportivo Español este campeonato va en homenaje a un expresidente del club fallecido ya Carlos Muga nos trae el informe ¿cómo está Carlos? ¿qué tal Jorge Gómez? muy buenas tardes claro comienza esta tarde el campeonato Tanteo 2019 Mario Arecheta González que fue ex presidente del Club Deportivo Español organizador y que se ha convertido en una tradición cestera acá en Punta Arena porque ya son alrededor de 15 años los que se ha llevado a cabo este torneo va a contar participación de equipos de series menores desde mini hasta los adultos en damas y en varones y la jornada de hoy va a comenzar a contar de las 19 horas con el compromiso de varones entre Español e Inacap ya que van a ser protagonistas estas dos instituciones porque van a protagonizar también un partido en premini damas infantiles y va a terminar todo con el duelo a las 22 horas entre Español y Sokol en adulto damas también va a haber una larga programación durante el fin de semana a contar de las 10 horas el día sábado también el día domingo en el mismo gimnasio del Club Deportivo Español que está ubicado ahí en la calle Enrique Avello número 76 también hay que señalar que este torneo que lo decíamos es como un preámbulo también para lo que será la temporada 2019 del básquetbol federado acá en la ciudad de Punta Arenas va a contar con participación de elencos de series cadetes de la ciudad de Porvenir como también de Puerto Natales así que un buen panorama para este fin de semana no solamente para estos días porque sino que este torneo va a terminar el día 31 de marzo o sea prácticamente dos semanas de básquetbol acá en la ciudad de Punta Arenas me parece un buen panorama como dices tú para la familia quienes gustan del deporte del sesteril también que te vaya bien buenas tardes chau hasta luego ahí estábamos con Carlos Muga hablando de este campeonato que se va a realizar este fin de semana y el próximo también así que buen deporte ahí para para que la gente pueda ir a a disfrutar también ya son las 13 horas con 9 minutos fíjese que tenemos otra información otro antecedente esta hora porque la cámara chilena de la construcción entregó detalles de la cantidad de programas sociales que esperan concretar en Punta Arenas este año como becas exámenes preventivos y otros más Pablo Kegers nos trae el contacto esta hora ¿cómo está Pablo? Hola ¿qué tal? buenas tardes muy bien bueno mira la cámara chilena de la construcción de Punta Arenas lanzó durante el transcurso de la mañana de hoy la apertura a la postulación de hasta 8.000 vacantes de beneficios sociales para acceder a los beneficios hay que consultar de forma directa en el área de recursos humanos de las empresas asociadas a la cámara chilena de la construcción en Punta Arenas que son en total 50 según apuntaron desde la entidad escuchemos lo que dice Cristóbal Vascuñán Vascuñán al respecto este año la meta cierto de cupos a nivel nacional son cerca de 290.000 cupos que ha implicado un crecimiento de cerca de un 10% en relación al año anterior y a nivel regional ha sido un cifra récord dado que con programas es decir los programas masivos que denominamos estos programas que son de gran cantidad de gente hemos llegado a los 6.000 cubos ya cerca de los 6.000 cubos si uno lo mira desde el punto de vista estadístico la gente que hoy día se dedica al rubro de construcción son cerca de 6.500 personas y eso implica que en el fondo hemos llegado a prácticamente el 100% digo desde un punto estadístico porque obviamente hay gente que ha recibido dos veces o tres veces cierto un beneficio cabe destacar que para este año 2019 a nivel nacional se invirtieron en total 14.000 millones de pesos para dar cabida a 290.000 vacantes para los beneficios sociales y que en Punta Arenas recalco repitamos los alcanzan los 8.000 cubos Bascuñán comentó además que la cámara para este año maneja cuatro pilares de beneficios que son salud formación vivienda y bienestar en ese sentido hay que invitar a los trabajadores a que postulan estos beneficios por ejemplo hay un curso bastante especial que está dedicado a trabajadores haitianos en el cual se les enseñará a hablar español local es muy bueno para el desempeño de estos trabajadores Jorge perfecto que bueno que bueno igual pensaron los extranjeros fíjate si si Pablo que te vaya muy bien gracias a ti igual chao hasta luego ahí estábamos con Pablo que ejer Carlos Muga David Pérez nos informando por supuesto de todo lo que acontece acá a nivel regional también transmite pingüino multimedia nuestros auditores hacen noticias comenzamos el ejercicio habitual quiero hacerle una denuncia cada vez que la vine a 8 barrio sur la 8 y una pasada me gustaba con respecto a la medida que tomó el calde digamos de remover a la gente que está en la base bueno es un tema que lo hemos hablado a través del tiempo por eso hago la denuncia que muy amablemente me dijeron que podía llamar aquí a pingüino comunícate al 2 29 29 10 agradecerle que den la posibilidad de que la gente pueda opinar sabe que yo quiero dar un agradecimiento indignado totalmente por la decisión de despedir a estos personajes la pelea de los perros que por favor los retiren hagan algo el problema que hay acá es que se concesion un terreno y no diga por qué se concesionaba a una persona yo creo que es hora digamos que las resoluciones se hagan valor pingüino radio la radio informativa ya 13 con 13 pueden comenzar a llamarnos al 29 29 días anteponiendo 612 612 29 29 10 porque algunas personas nos llaman a este teléfono del whatsapp pero no nosotros no contestamos este contestamos solamente el fijo y en este nos dedicamos a recibir los whatsapps que nos envían ustedes nuestros auditores televidentes y todo hola buenas tardes vacunos en el Eusebio Olillo fuera del colegio Padre Hurtado con precaución de los conductores cuidado 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 ya Eusebio Olillo junta de gobierno ahora me dicen ahí andan las vaquitas oye y andan en la calle como si nada andan como si nada por la calle las vaquitas excelente imagen de sonido pingüino HD ah si mira que bueno de que sector nos ven cuéntenos por favor de que sector nos está viendo ya que más me envían una una citación las citaciones son gratuitas acá es cosa que las vengan a dejar con mucho gusto se las leemos acá a las 12 con 30 ya Francisco ¿cómo está? buenos días buenas tardes perdón hola buenas tardes ah Francisca ¿cómo está Francisca? habla con Francisca amiga tuya amiga del alma ah buen oye mijo espérate me voy a parar porque está muy encima la tele ¿sabe que nosotros como agrupación las amiguitas tenemos un bazar el día domingo y queríamos invitar a la socia amigo del barrio de la población de no mirantazgo en calle José Velázquez 144 la junta de vecinos que está ubicada ahí Velázquez Velázquez 144 ¿esto es el sábado a qué hora? no al domingo a las 2 de la tarde 14 horas perfecto va a haber hartas cositas y todo un buen precio para nuestros vecinos y amigos que participen en el bazar en el bazar perfecto me parece ya pues que te vaya muy bien hasta luego chao caballos altura del colegio alemán manantiales oye ¿qué pasa? se ponen de acuerdo parece por el lado sur las vaquitas por el lado norte los caballos después seguramente por el lado norte van a ser vaquitas por el lado sur caballitos ¿ya? 29 29 10 el teléfono contáctese con nosotros entregue su inquietud aquí en Pinguno Radio este es un nuevo horario que hemos implementado para ustedes para que así entonces se puedan contactar con nosotros porque hay veces que nos vuelen en la mañana porque están trabajando van conduciendo bueno ahora está la oportunidad también Hilda está en línea ¿cómo está Hilda? bien don Jorge mire para hacer un pequeño reclamo a ver acá en Colón frente al liceo de las monjas ¿varios y la hora? sí hay un desastre de vehículos que taxis doble fila hay otro que están en doble doble fila que yo vengo pasando por ahí te voy a decirte que se demora un kilo de pasar y no hay nunca dinero que controle ese tema porque si hay un choque o algo ¿a quién van a echarle la comida? estamos hablando de la salida del colegio ¿sí? la salida del colegio ok perfecto esperando a los niños que saben por qué no los van a buscar de aquí entre doble fila hay te digo que todavía estamos nosotros aquí metidos en la cola que no podemos salir perfecto Colón entre Boria y Magallanes sí señor perfecto muchas gracias Hilda chao hasta luego como en tantos otros colegios que se produce la situación también cuando es la entrada o salida del establecimiento claro especialmente los más chiquititos que los papás los van a buscar a la puerta prácticamente y después los van a a dejar a la puerta también en la mañana pero ¿se podrá solucionar eso algún día? ya saber porque yo creo que los papás somos demasiado protectores también sobreprotectores nuestros hijos 292910 58575527 se lo repito 58575527 me llegó un comunicado de la ANFUP la ANFUP es la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios respecto de una situación que tienen con el gobierno Nora Estalini ¿cómo está? buenos días hola Laura ¿cómo está Laura? muy bien y usted don Jorge me alegro de verlo también y repuesto ya muchas gracias muy amable ¿sabe qué? yo quería manifestar una inquietud hace ya desde el principio de marzo como que la TV Red está funcionando y no bien si bien es cierto básico funciona bien pero las personas que tenemos como se llama los canales premium simplemente se pixelan se congelan no sé qué pasa ya llevamos cuatro días como se llama casi sin poder ver los partidos que uno como se llama con sacrificio a veces paga como se llama para tener como se llama más acceso a otros canales y no los puedes ver entonces esa es la inquietud que yo quería manifestar a ver qué es lo que pasa porque uno llama tratan de decirte de que sí que lo van a solucionar pero no pasa nada ya llevamos dos días tres días como se llama prácticamente sin televisión canales premium ya perfecto pero pero ha llamado usted a sí sí señor sí le hemos llamado como se llama te dan el calmator que lo van a arreglar en unos minutos que ellos tienen problemas de señal que como se llama que ellos no están recibiendo la señal la verdad es que no entiendo para parecer como se llama la TV Red básica trabaja con de una manera y los canales en premium trabajan buscando señal porque los decodificadores que ellos tienen dentro de la planta no reciben como se llama en este caso los canales que ellos nos emiten a nosotros los usuarios ya claro claro entonces esa es la explicación que nos dan que ellos no tienen señal también están igual que nosotros perfecto por lo menos los que pagamos no es poco lo que uno paga también por tener como se llama los canales de fútbol mi marido se entretiene en eso viendo los canales ahora que hay fútbol en las tardes por ejemplo que transmiten campeonatos que han comenzado y no los ha podido ver de hecho ni siquiera mirando con el decodificador nosotros a veces no lo vemos a usted tampoco porque vemos las noticias que es lo que nos interesa que se yo el fútbol llamo Laura gracias por llamar yo le agradezco mucho el que me haya entendido y que tenga un buen día igual a usted que le vaya bien gracias hasta luego no habrá tormenta solar porque cuando hay tormenta solar se se corta se corta las señales de satélite de satélite entonces capaz que esa sea la explicación no sé habría que consultar muy largo los llamamos bueno la gente quiere desahogarse sin ninguna duda 29 29 10 29 29 10 quedo atento a sus comentarios me dicen acá la frase esa es la frase del verano parece o la frase del año 2019 quedo atento a sus comentarios 29 29 10 el teléfono para que se pueda contactar con nosotros Alexis Telnida ¿cómo está? buenas tardes buenas tardes recién bajé por Merino no perdón los flamencos ya y ahí se está haciendo trabajo en la vía el problema está en que está todo normado para quienes son prevencionistas deben tener claro que se deben colocarle dedos que dicen a 100 metros a 50 metros hombres trabajando en la vía y que se encosta la vía pero resulta que no hay nada y hoy día como no se ve desde arriba porque lo tapan los vehículos que vienen los que los preceden se me ocurre adelantar y claro de repente me encuentro haciendo tacos justamente porque había obras en la vía que uno no se entera porque no los ve hasta cuando está encima yo el otro día pasé por ahí y había banderilleros ahí sí pero al margen primero no había banderilleros pero tampoco hay letreros que informen claro que hay un trabajo en la vía claro y que se encosta la vía porque uno se pone a adelantar y de repente se encuentra con que claro ahora entiendo por qué uno los adelanta porque están todos parados por la obstrucción en la vía perfecto me parece Alexis gracias que estén muy bien igual tiene problemas por las señales digitales que probó el gobierno dice que están ocupando la misma frecuencia que ocupa TBR ah puede ser o le quisiera saber cómo se encuentra el camino desde Fuerte Bulna a San Juan ya que hace poco estaba calamitoso muy peligroso para la conducción el último dato que yo tuve que es el usuario de la locomoción hacia el sector me dijo que estaba pésimo ya eh y vamos a ver qué datos nos entregan respecto de eso yo pasé a Yermense ah perfecto ya con respecto a eso 29 29 días aproveche aproveche este ratito lo tenemos para ustedes en este informativo el mediodía es una alternativa que tienen para poder contactarse con nosotros porque de repente en la mañana como les comentaba es complicado porque van conduciendo porque ya están trabajando porque los niños le van hablando atrás del vehículo pero los cabros chicos la mañana son un un balazo para conversar cuando se levantan temprano si de dónde van durmiendo pero bueno y de repente no pueden contactarse con nosotros entonces por eso que se ha implementado este horario también y así entonces usted puede entregar su inquietud varios de estos temas los toman nuestros colegas igual varios de estos temas los toman nuestros colegas para que puedan ser llevados al diario la televisión o la radio también aprovechamos a hablar a toda la gente que está trabajando hasta ahora en la zona del campo y la zona de pesca Conejo pregunta qué se celebraba hoy bueno en Japón hay una celebración que no le puedo decir cuál es porque pueden haber niños escuchando bueno sí sutilmente se lo digo hoy celebra el miembro viril en Japón ese dato ya 29 29 10 último minuto porque hoy día empezamos un ratito antes empezamos cerca de la 1 a 10 así que hoy día vamos a terminar un poquito antes con esto con estos llamados así que aproveche porque son los últimos minutos que tiene usted para que pueda contactarse con nosotros nos entra un llamadito más yo creo todavía aproveche que la niña está desocupada tres accidentes de tránsito tuvimos en la mañana por lo menos lo que nosotros sabemos fueron tres uno en España con Capitán Guillermo donde un taxi un vehículo particular colisionaron el particular al parecer no respetó el derecho a vía otro accidente en avenida en calle Chiloé con Bellavista dos vehículos involucrados un taxi y una camioneta y el otro fue arriba en el sector de la Milagrosa me dijeron que también hubo un accidente en Augusto Luz con Salvador Allende pero que no tuvimos mayor antecedente no hubo lesionados en ese accidente esos son los hechos que han ocurrido durante esta jornada ah dice ayer anduve a San Juan y lo arreglaron ojalá que lo mantenga porque estaba muy malo ah perfecto arreglaron el camino a San Juan entonces ok que bueno gracias por el dato a nuestro auditor que nos entrega ahí esa es la idea que nos pueden entregar los antecedentes para que nosotros lo comuniquemos y se ayuden entre ustedes mismos estaba preguntando a una persona como estaba el camino ahora le respondieron el camino estaba bueno listo así de rápido la respuesta de nuestros auditores así que aprovecha de usar este espacio de buena manera por supuesto oye a todo esto fíjese que hay un número telefónico que está llamando a la central de bomberos 40 llamadas en dos días el mismo número telefónico como legalmente hay que esperar que llegue a tribunales que la fiscalía denuncie que venga de vuelta que el abogado que la defensoría que es lo que hizo la central de bomberos que está dentro del marco legal por supuesto publicar el número telefónico en sus redes sociales de bomberos que es lo que hizo la gente le hace lo mismo a la persona ya un rechazo total a la persona que llama con ese número por hacer estas pitanzas ahí a la central de bomberos así que tengan cuidado con eso o le dice puede hablar por los altos precios de los arriendos y piezas que se pasan dice bueno si acá en Magallanes hay un sobrecosto de que son los arriendos y el precio de las casas también no solamente los arriendos las casas valen una barbaridad en Magallanes muy pero muy elevados los precios de las casas también eso es gracias por los whatsapp gracias por los llamados gracias por todo pingüino radio la radio informativa de Magallanes ferreterías en Magallanes muchas como ferretería el águila ninguna porque somos tradición 60 años junto a ustedes construcción herramientas muebles de cocina jardinería iluminación fitting seguridad con una amplia variedad de artículos en todas las áreas ferretería el águila visítanos en avenida frey 0510 contamos con amplios estacionamientos llámanos al 612 25 61 41 horarios de lunes a viernes de 8 45 a 13 horas y de 15 a 19 30 horas sábados de 8 45 a 13 horas y de 15 a 18 30 horas ferretería el águila junto a tu familia junto a ti trabajando en la faena minera es difícil moverse a la ciudad a estudiar por eso estudio prevención de riesgos online en IAC no me tengo que trasladar a una sala de clases ahorro costos y tiempo en instituto profesional IAC eliminamos las barreras geográficas para que miles de chilenos puedan estudiar 100% online conéctate con una nueva forma de aprender más de 14 mil alumnos en todo Chile ya lo hacen IAC líderes en educación online www.iacc.cl infórmate sobre nuestras becas en arancel y matrícula no te ahogues en un vaso de agua si tienes una deuda en tu cuenta de agua nosotros tenemos una solución cómoda y rápida para ti regístrate y haz tu convenio de pago desde nuestro sitio web así de simple infórmate más en www.aguasmagallanes.cl aguasmagallanes esto es por ti beneficio exclusivo para deudas hasta 5UF ven a Corcoran Express tu supermercado mayorista donde puedes comprar desde una unidad a todas las que quieras solo que a un precio más barato sorpréndete con nuestros precios y disfruta de un ambiente agradable para hacer tus compras visítanos en tres puentes avenida presidente Carlos Ibáñez del Campo 05765 Corcoran Express tu supermercado mayorista siempre más por menos en todas tus compras carnes pampa grande tiene para ustedes los mejores cortes regionales en vacuno fresco categoría B asado de tira punta paleta oso buco aletilla cazuela huesos con carne carne molida carne molida congelada esto y mucho más también tenemos abarrotes cecinas leña carbón bebidas vendemos carne de vacuno criado 100% a pasto avenida España 0480 esquina piloto pardo fono 61 232 4258 contamos con estacionamiento propio recuerde carnes pampa grande en el sector norte de la ciudad estas son respuestas reales de alumnos santo tomás que ingresaron con matrícula costo cero cuando me matriculé en santo tomás mi matrícula fue costo cero para ser del primer año es muy sencillo la verdad es que no es no es algo a lo que uno tengo que postular sino que es algo que existe no pagar la matrícula significa apoyo significa contención significa un alivio entra a tupuedes.cl y habla con alumnos reales de santo tomás habla conmigo habla conmigo habla conmigo consulta por las carreras con matrícula costo cero solo alumnos nuevos admisión 2019 desde el 22 al 27 de diciembre santo tomás tú puedes ya las 13 horas con 30 fíjese que el subsecretario de energía que estuvo de visita en la región de Magallanes desmintió tajantemente de que el gas vaya a subir este año acá en la región de Magallanes Carlos Muga nos trae el informe la presencia en la región del subsecretario de energía Ricardo Irarrazabal fue con la necesidad de poner fin a los rumores de una supuesta alza del precio del gas en Magallanes esa fue la tajante respuesta de la autoridad es muy importante volver a renovar lo que fue el compromiso del presidente Santiago Piñera en cuanto a que no iba a existir un alza de la cuenta del gas en Magallanes eso no solamente es una garantía que estableció el presidente Santiago Piñera sino que además en lo que ha sido el proceso de tarificación del gas acá en Magallanes también se está demostrando así ¿por qué? porque lo que significa los cálculos costos e informes que actualmente está sometido a un panel de expertos en el peor de los escenarios eso no va a significar un alza en la tarifa del gas el subsecretario de energía también aprovechó de responder y desmentir al senador Carlos Bianchi que en los últimos días indicó que los precios de los hidrocarburos iban a experimentar un alza en sus tarifas es muy importante volver a decir que acá no hay que decir que hay incertidumbre no hay que decir que hay riesgo porque eso de alguna manera creo yo genera respecto a este tema riesgo infundado en la ciudadanía aquí hay declaraciones por ejemplo el senador Bianchi que de alguna manera ha generado incertidumbre y por eso que nosotros queremos pedir en primer lugar llevar a la responsabilidad nosotros la ministra Zona Jiménez ha hablado con el senador Bianchi eso también lo ha señalado la ministra Sebastián Piñera y las tarifas de gas acá en Magallanes no van a subir por su parte el intendente de Magallanes José Fernández reafirmó el compromiso dado a conocer hace meses por el presidente de la república Sebastián Piñera enviando un mensaje de tranquilidad a la comunidad en primer lugar yo quiero decirle a la comunidad magallánica que tiene que estar tranquila y además acá está representada la voluntad del presidente Piñera cuando se supo de este revuelo que se levantó por el tema de la posible alza del precio del gas inmediatamente el presidente dispuso que venga a la zona el subsecretario para aclarar esta situación lo cual ratifica el compromiso de él y que lo ha dicho desde su primer día de gobierno que el gas en Magallanes no va a subir por lo tanto creo que esto queda más que claro que eso va a ser así si bien el proceso de tarificación deberá estar listo en el mes de junio de este año las autoridades insisten en que los magallánicos no tendrán que pagar un costo mayor por el uso del gas ahí está por el tema del gas no olvidemos el paro del gas la paralización del gas en Magallanes y justamente fue en el gobierno anterior de Sebastián Peñera y vale 13 con 33 todas las informaciones en la plataforma comunicacional de Magallanes Pingüino Radio la radio informativa bueno y ayer se produjo una incautación de productos terapéuticos que están prohibidos para su venta porque no tienen la autorización sanitaria correspondiente fueron todos llevados a las bodegas de Havana y hubo una colisión ayer en la mañana igual que entre dos vehículos todo este informe lo trae Luis García en horas de la mañana una fuerte colisión tuvo lugar en la intersección de las calles José Victorino de la Starria con Martínez de Rosas en el barrio 18 de Septiembre de Punta Arenas en el lugar dos camionetas marca Mazda modelo BT50 impactaron quedando ambos móviles con daños de consideración en un accidente que afortunadamente dejó solo un lesionado según el testimonio de testigos una de las dos partes no habría respetado la señal se da al paso existente en el sector del barrio 18 provocando la colisión la brigada investigadora de robos en coordinación con aduanas de Punta Arenas lograron la incautación de 2.496 frascos de jarabes y pastillas con fines terapéuticos desde el interior de dos locales ubicados en calle Razuris y la galería Patagonia emplazada en calle Mexicana con Chiloé la mercadería con rotulado de origen peruano no contaba con el registro sanitario ni documentación que acredite su legal internación dentro de la región de Magallanes en tanto el avalúo de los remedios está cercano a los 10 millones de pesos eso lo explicó Cristian Merino director subrogante de aduanas Punta Arenas bueno el problema es que si al tener cualidades terapéuticas necesariamente requieren el registro sanitario adicionalmente a ser producto que viene rotulado que son de origen extranjero tienen que acreditar la legal internacional al país nosotros como aduana perseguimos la mercancía tipificar en el delito de contrabando contemplar en el artículo 168 la ordenanza de aduana ambos propietarios de los locales comerciales quedaron apercibidos bajo el marco de la ley de investigación por el presunto delito de contrabando de esta manera el jefe de la brigada investigadora de robos su prefecto Daniel Medina manifestó que la mercadería incautada será analizada por el servicio de salud Magallanes para ver si sus componentes tendrían algún tipo de efecto nocivo para la salud presumiblemente nosotros estamos o vamos a investigar la procedencia al parecer vendrían del norte del país y específicamente del país de Perú en ese caso estos productos tendrán que ser analizados por el ISP para ver la composición de estos productos y que no contengan algún tipo de medicamento que pueda afectar la salud de la población es por eso que estos frascos no tenían ningún tipo de returación por parte del ISP ahí está pues ya productos que fueron incautados también y que fueron llevados a las bodegas de aduana específicamente ya son las 13 horas con 37 minutos 95.3 en FM y 590 en AM estás en sintonía de tu emisora de siempre Pingüino Radio estos son los titulares Robo de diversas herramientas tuvo lugar hoy en una constructora que está ubicada ahí en calle Chiloé pasado Briseño frente al edificio del personal de la armada una colisión se registró esta mañana en Capitán Guillermo con la avenida España entre un taxi y un vehículo particular y otra fue en Chiloé con Bellavista y hoy comienza el campeonato de básquetbol del tanteo 2019 del Club Deportivo Español esta versión va a ser en homenaje a Mario Arecheta González ex presidente del club Antetorado muy bien pues gracias por informarse con nosotros que tengan una excelente jornada de día viernes nosotros volvemos mañana a partir de las 8 de la mañana para informarles de todo lo que acontezca y hoy por supuesto los programas habituales en la noche 21 a 15 nuestra edición central de noticias que estén muy bien gracias por todo buenas tardes pingüino radio a través de sus señales 95.3 FM 590 en amplitud modulada canal 30 y 33 de la señal por cable canal 42 señal claro canal 4 señal abierta y triple W punto el pingüino punto com noticias en pingüino radio periodistas móviles y reporteros trabajan incansablemente las 24 horas del día buscando la noticia veraz y oportunamente pingüino radio líderes en información pingüino radio pingüino radio la más potente la más escuchada son